Lleva contigo tus shows favoritos a donde quiera que vayas con la Spectrum TV App. Descarga la Spectrum TV App gratis en tus dispositivos favoritos, incluyendo tabletas, Apple TV, Roku, tu teléfono móvil y Smart TVs. Puedes ver TV en vivo y acceder miles de títulos en español de tus cadenas favoritas, on demand, dentro y fuera del hogar, gratis. Descarga la Spectrum TV App hoy. ¡Gracias!